Hola amigos del canal de Youtube, hoy estamos en este nuevo video hoy traemos un Samsung A51, como ven ya se lo abrieron al cliente, ya le quitaron la pantalla pero bueno, como ven también pedí una tapa pero no ha llegado todo lo pedí de Aliexpress, como ven aquí tengo la pantalla les voy a hacer un unboxing, un unboxing digo me trae unas tantitas herramientas y para limpiar la nueva pantalla saco y me trae una mica de regalo, una de cristal y voy a dejar esto por acá ahora les voy a enseñar la pantalla que pedí en este caso la pedí diferente como ven aquí está me dirán como que la pedí está diferente pues sí chicos esta pantalla la pedí con todo y marco ya que es más fácil poner la pantalla ya que está muy finito el marco muy muy finito así que si si ustedes arreglan un Samsung A51 yo les recomiendo que la pidan así y bueno en esta vamos a tener que pasar es la que tiene la tarjeta madre y la base la tarjeta base a la otra pantalla voy a agarrar esta y voy a levantar la pantalla bueno se los voy a enseñar aquí voy a desarmar este y bueno voy a dejar esta pantalla en un lugar donde no le pueda pasar algo ya que si leí sus comentarios y me recomendaron que lo dejé en otra parte y bueno voy empezamos quitando estos tornillos aquí quitamos todos los tornillos acá vamos bueno yo voy a agarrar una de estas que me trajeron por acá o bueno más bien una de estas y bueno que vamos a hacer vamos a quitarle el chasis de metal de alrededor tenemos que meterle con un montón de cuidado checar donde es de donde puede salir y de donde no y levantarle las pestañitas como ven yo ya leí ahí el lugar donde le puedo sacar esta no hay que forzar ya que se puede romper ahí como ven ya le ya le desprendí algunas pestañitas que son las que lo agarran ahí está ok ahí está amigos ahora vamos a guardar esta por acá y bueno lo primero de todo que vamos a hacer es desconectar el flex de la batería que es lo más importante se lo quitamos ahora quitamos esta de A51 Mine y A51 Sub con vario con vario muchísimo cuidado ahí salió volando pero no importa vamos a quitar esta esta otra antenita también con cuidado la vamos sacando de aquí y también ahora la dejamos por acá muy bien vamos a quitar la huella hay que guardar estos tornillos diferentes en diferente lugar ok ahora vamos a desconectar su flex y aquí está la huella que parece cámara pero aquí está las voy dejando por acá donde no se me pierdan ya que son bastante importantes bueno ya no tiene ninguna ningún otro tornillo así que vamos a empezar a sacarle este y bueno no hay que darle con tanta fuerza al sacar algo ya que como saben lo podemos dañar pero bueno desconectamos esta cámara delantera quitamos este otro tornillo que es de diferente color como están viendo este es especial por ahí así que lo ponemos en otro lugar que sepamos nosotros y ahora empezamos a levantar esta que esta ya sale así nada más y bueno la dejamos también por algún lugar que nosotros sepamos con mucho cuidado ok ok ahora esta ahorita la vamos a sacar pero bueno y sacamos esta otra de acá abajo con mucho cuidado de no dañarla o algo por el estilo como amigos ya les saqué está de abajo está el pegamento acá para que se lo quiten con alcohol o con algo con alcohol isopropílico o con algo que tengan en su casa ahora vamos a sacar el auricular este que tenemos por acá esto si sale fácil pero bueno también sacamos el vibrador vamos a sacar la batería con mucho cuidado yo voy a utilizar esta que se le voy a ir metiendo así y la voy sacando con alcohol isopropílico y ah 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 ¿Qué más vamos a sacar? 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 ¿Qué más? ¿Qué más vamos a sacar? 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 miren ahí quedó bueno le voy a poner así la tapa y lo voy a poner a cargar y le voy a poner la pancata ahí está le echamos pegamento y le voy a echar tantito por acá voy a esperar tres minutos a que seque tantito y pegue bien la pantalla para que no esté tan fresco ahí y espero tres minutos voy a esperar tres minutos a que es medio seca y se lo pongo como les dije le voy a poner esta ya que todavía no me llega aquella y ya lo quiere el cliente bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado denle like si fue así y suscríbanse al canal adiós chao 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 ¡Gracias!